Compas, había sido reportado como desaparecido el que parece ser el diputado del primor en San Luis Potosí, Pedro Carrizales alias El Mijis, que obviamente ustedes ya lo conocen y saben cómo es y saben que hay cosas que tienen razón y hay veces que se le cuatrapea y sale a defender a López Obrador o a cualquier otro de Morena. Bueno, él tenía la tarea, o mejor dicho, lo que quería hacer es ir a manifestarse en contra de Lalo Mora por todas estas acciones, pues obviamente machistas, misóginos y de maneras violentas que tiene este personaje de estas bandas, de los corridos, todas esas cosas. Y cuando iba, pues de repente desapareció. Y según la información del financiero, horas después de haber sido reportado como desaparecido, el Mijis apareció. A través de sus redes sociales se informó que el exlegislador de San Luis Potosí fue encontrado y que le brindaron apoyo. Semidesnudo y con signos de violencia, fíjense nomás, fue encontrado sobre la carretera Zaragoza, allí en San Luis Potosí, al exdiputado local Pedro César Carrizales, alias El Mijis, donde elementos de la llamada Guardia Nacional lo resguardaron en las instalaciones de la corporación. A través de sus redes sociales dio a conocer. Por este medio se informa que se comunicaron elementos de la Guardia Nacional con familiares e informan que encontraron al Mijis en el municipio de Zaragoza, San Luis Potosí. Si le están brindando apoyo y seguridad, están manteniendo información, pues su familia agradece todo el apoyo. Esto lo indicó a través de su cuenta de Twitter. Su equipo de asesores informó a esta publicación del financiero que una familia que pasaba por el lugar se percató de que una persona estaba tirada sobre la carretera. Se detuvieron a ayudarlo y dieron aviso a los elementos de la Guardia Nacional. A su arribo, los efectivos constataron que se trataba de Carrizales Becerra, quien fue abandonado cerca de Cerro Gordo, comunidad del municipio de Zaragoza. Solo portaba ropa interior y presentaba signos de violencia, según datos de su equipo de colaboradores. Los elementos federales lo trasladaron al cuartel y dieron aviso a sus familiares tras poco más de dos horas desaparecido. Ayer por la tarde en Mijis, o sea, el sábado, anunció manifestaciones pacíficas al exterior del domo, lugar donde se presentó el cantante de música norteña, Lalo Mora, a quien días pasados le habría lanzado amenazas a través de sus redes sociales. Le dijo así, bienvenido al infierno, Lalo Mora. Te va a tocar descubrir lo que en San Luis les hacemos a los abusadores. Entonces, ya saben, no estás emocionado, ¿cómo quieren que lo recibamos, banda? Háganle su carta santa, mis compas les van a cumplir sus deseos. Es que también no puede agarrar y salir con esas apologías al mismo nivel que este personaje, este mequetrefe, que pues obviamente sí. Entonces, tiene que ser más inteligente el Mijis, no caer en estas cosas, porque vean, lamentablemente a veces el karma se te regresa, pero lo que sí compas, independientemente de eso, sí tendrían que investigar, porque sí pudo tener relación gente que pues apoya a Lalo Mora y que pudiera estar en el crimen organizado. Ese es el detalle más, todavía más delicado. Bueno, luego de este polémico comentario, el Mijis se retractó y afirmó que hizo esto con el fin de visibilizar la violencia contra las mujeres, que presuntamente ejerce el intérprete del rey de mil coronas. Sí, pero hay maneras de hacer las cosas y no caer en el mismo juego de este fulano. Además, presentó una denuncia ante la fiscalía luego de que el artista le tocó, ya saben, una parte del cuerpo a una fan, se le acercó a tomarse una fotografía previa a un concierto allá en los Estados Unidos. Ayer por la tarde noche trascendió la desaparición del también activista, quien se informó minutos después a través de sus redes sociales tras una intensa búsqueda de familiares. El militante pues de Morena o del Primor fue localizado con vida y fuera de peligro. Su familia ya acudió al lugar para encontrarse con él. Lamentamos esto, de verdad. Creo que sí estuvo mal que hayas lanzado este tipo de amenazas. Sin embargo, no justifica si en todo caso fue responsable este fulano de Lalo Mora y que mandó a alguien, o de a los apólogos que pertenecen, ya saben a qué grupos, y que les gusta ese tipo de música. No puede quedar esto impune y obviamente las responsabilidades de este señor. Aunque el Mijis no debería de haber caído en ese juego, pero aún así deben de hacerle justicia. Yo espero que haya sido de esta situación, pero ojalá que no tampoco haya hecho otra cosa este Mijis, porque hay veces que tiene razón, pero hay veces que luego se pierde y ya ni sabemos si está diciendo o no las cosas como se deben. Y nada más ahí, ojo, no hay que hacer también apologías, porque déjate que se te voltee el karma. Es que hasta te pueden denunciar. Entonces no permitas que todo esto, que si vas realmente a defender a las mujeres y a tratarlas como se debe, porque eso es lo que debemos de hacer todos los hombres, y no agarrar con los machismos y micromachismos y otras cosas prosaicas y sin sentido, agarrar y ser pues lo mismo o ser hipócritas, ¿no?, en esa situación. Pero bueno, qué bueno que apareció, pero sí, tendría que denunciar y obviamente pues espero que caigan los responsables pronto. Saludos, compas.